que tal amigos amigas bienvenidos a tu canal lo más viral tv hoy hablaremos de jason jiménez el cantante de música popular que le tocó moteliar solito en la ciudad de bogotá colombia sí 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 así como lo escuchas para este cantante de música popular nacido en manzanar escalda la fama el dinero el amor y las mujeres le llegaron muy temprano a su vida pues jason jiménez empezó su carrera artística cuando apenas tenía siete años con su talento jason jiménez ha logrado sobresalir en el campo artístico pues ha llevado sus canciones por todos eeuu y europa pero cabe aclarar que en colombia su país natal donde más lo quieren y lo apoyan los conciertos de jason jiménez por todo el país son un evento sin precedentes pues el artista se la pasa corriendo de un lado para otro llevando su música a sus seguidores sin embargo en medio de estas presentaciones al cantante de género popular le ocurrió algo bastante gracioso sí señores le tocó pasar la noche solo en un motel resulta que jason jiménez se encontraba al sur de la ciudad de bogotá realizando un concierto pero cuando dispuso a ir a descansar no pudo pues no tenía hotel la búsqueda de alocamiento tardó cerca de hora y media sin resultados por lo que el cantante de 30 años no lo pensó dos veces decidió quedarse por esa noche en un motel ahí sí como dice el dicho no habiendo más con mi mujer me acuesto el curioso momento fue contado por el mismo jason jiménez quien solo en la habitación del motel contó su historia y además se mostró un poco triste al preguntar que cómo era posible que a sus 30 años le tocara pasar la noche en un motel solito y me tocó meterme a un motel si jason jiménez hubiera avisado con tiempo muchas seguidoras se lo hubieran ido acompañar pues ese es el ofrecimiento que muchas internautas comentaron en su publicación a través de sus redes sociales y tú irías a hacer la compañía como fans deja tu comentario